Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Geopolítica 2.0. Hoy vamos a hablar sobre el tema, pues por supuesto que agotó durante la semana pasada, los espacios mediáticos, la información que corrió por el mundo en general y por América Latina pero particularmente en Venezuela, justamente a propósito de la cumbre de las Américas, la séptima cumbre de las Américas que se celebró en Panamá. Qué ironía de la vida en Panamá, justamente el Congreso Anficiónico propuesto por Simón Bolívar se celebró en Panamá y esta vez Panamá es la sede de la séptima cumbre en la cual se discutieron fundamentalmente dos elementos. Uno, el tema central, que era crecimiento con equidad más otros elementos particulares propios de la región, pero el tema que más impactó mediáticamente fue justamente el hecho de que Cuba, encabezada por su actual presidente, el comandante Raúl Castro, comandante de la Revolución Cubana, hermano menor de Fidel Castro, el gran líder, el otrora gran líder de la Revolución Cubana, presentóse pues en la ciudad de Panamá con su discurso ponderado, equilibrado, ecuánime, respetuoso de los límites y de las proporciones, presentóse en Panamá para estrechar la mano de su otrora rival histórico durante más de 50 años. La importancia de este encuentro se da justamente en el momento en que Venezuela, el gran aliado solidario está visto como un país siendo acusado por los Estados Unidos, por el Congreso norteamericano, de que el gobierno bolivariano está incurso en un conjunto de prácticas que son contrarias al espíritu democrático que debe imperar en el mundo, particularmente en el hemisferio. El caso es pues que Cuba, el epítome pues de la Revolución Bolivariana, su figura Fidel Castro, mejor dicho, en este caso ya el heredero del poder que le delegó Fidel Castro, es decir, Raúl Castro, se viene, se presenta en Panamá y le dispensa un saludo respetuoso, pero muy enérgico con sus posturas políticas, pero en la idea de reconstruir unas relaciones que fueron rotas desde 1961, momento desde el cual, como hemos dicho, los tantos dos, tanto los Estados Unidos como Cuba, siempre intentaron reestablecer esas relaciones justamente desde el momento en que ellas fueran rotas. ¿Y eso por qué? Porque son pragmáticos, buscaron un entendimiento. Sin embargo, el proceso este exagerado de ideologización de ambas, de las relaciones entre ambos países, determinó pues que durante más de 50 años esas relaciones estuvieran muertas. Pero, como todo proceso se agotó, esa suspensión, esa ruptura de relaciones, habría que verla justamente como un proceso, se agotó. Y Raúl Castro, desde cierto tiempo para acá, junto con los Estados Unidos, a la calladita, iniciaron ese proceso, o le dieron mayor celeridad al proceso de reapertura de relaciones diplomáticas, justamente en el momento en que Venezuela está en su peor momento. Muchos dirán, caramba, pero ¿cómo es posible que la solidaridad que tuvo Venezuela con Cuba en sus momentos más difíciles y hoy Cuba le da la espalda a Venezuela? Justamente en el momento en que Venezuela está siendo acusada por el presidente Obama, justamente con un decreto, por haber violado las normas elementales de un sistema democrático, como es la violación de los derechos humanos, la destrucción de un sistema informativo independiente, es decir, violando la libertad de expresión, y tercero, por incurrir en prácticas generadoras de corrupción, corrupción que, por cierto, la llevaron al torrente financiero de los Estados Unidos, y hay otras cosas más que se van a ir descubriendo con el tiempo, pues no todo está dicho. Eso tengo entendido, es la punta del iceberg, como se dice en el buen ejemplo que diseña, pues, o que pone en práctica una postura política. Esto es apenas el comienzo. Esperemos que va a pasar más adelante. Sin embargo, vamos a devolvernos a lo de la cumbre. La cumbre fue el gran escenario para que tanto Obama como Raúl no solamente se dieran la mano, que eso es un hecho diplomático, lo cortés no quita lo valiente, como se dice en el buen castellano, sino que fue el momento en que ambos dos se vieron los rostros. Y dicho por boca de Raúl Castro, el presidente Obama es un hombre honesto, es mucho. Eso en el lenguaje político tiene una implicación, tiene una significación tan grande, pero tan grande como la de que el presidente Obama le señalara a otros líderes latinoamericanos, a la cual Raúl Castro cayó la boca, diciendo, yo soy un presidente, yo soy un hombre político que trato de no ver el pasado, sino para aprender. Yo también sé de historia, le quiso decir al presidente Correa, quien todo entusiasmado y todo ofuscado en esa verborrea izquierdosa ideologizante, pero que en la práctica tiene negocios directamente con los Estados Unidos, sin embargo Obama fue preciso, fue calculado cuando le dijo, no hay que estar mirando tanto al espejo para atrás, porque es de allí no. Y el solo hecho de que Raúl Castro refrendara con esa expresión, el presidente Obama es un hombre honesto, le dio una titularidad a Obama de haberse apoderado del escenario, igual que Raúl Castro. En tanto que otros quedaron muy mal parados, le hace el propio presidente, nuestro presidente, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, quien con un lenguaje un tanto soes, un tanto procaso, un tanto escatológico y altanero, primero colocó al gobierno, al anfitrión en una situación incómoda al visitar el barrio del Chorrillo, barrio emblemático que fue bombardeado durante la invasión norteamericana a Panamá en 1989. Es cierto, mas sin embargo Panamá, el pueblo panameño, el sistema político panameño, consciente pues de esa gran ofensa que sufrió, también están conscientes de que esa ofensa se sufrió, que la sufrió el pueblo panameño, gracias a la irresponsabilidad, gracias a la tozudez, gracias a la criminal postura política del otrora dictador panameño Manuel Noriega, quien colocó y puso en peligro a Panamá e incluso puso en peligro que los acuerdos firmados años atrás a propósito de la devolución de la titularidad, pues del control del canal de Panamá, pero felizmente los norteamericanos fueron respetuosos, ellos fueron para un solo punto que era la de derrocar al dictador Noriega. Los panameños saben de ello y no es casual pues que Rubén Blades en su canción, decisiones diría, unos ganan, Ave María, unos ganan y otros pierden. Bueno, Panamá perdió con esa invasión pero también perdió porque ese criminal dictador que tenía provocó esa situación anómala e insólita llamando a los gringos para que la invadieran blandiendo un machete diciendo que le cortaría la cabeza y una vez cuando le avisaron, general, los gringos están aquí, se escondió inmediatamente en la anunciatura de donde fue sacado mediante unos parlantes que le pusieron a todo volumen y el hombre no podía dormir y tuvo que reconocer y salió y fue a parar a la cárcel de donde ha estado preso hasta ahora tanto en Francia como en Panamá y en los propios Estados Unidos donde estuvo un buen tiempo. ¿Qué queremos decir con esto? Que la cumbre fue la vuelta de los Estados Unidos a su escenario natural. Una vez que estuvo paseándose con sus escenarios globales por el mundo, léase, Afganistán, Irak, Siria, Libia, el enfrentamiento con Rusia por el tema ucraniano, por el tema de Crimea, la tensión permanente que tiene con China por cuanto China se ha ido convirtiendo, como hemos dicho, en el gran factor geopolítico del mundo porque está dinamizando las relaciones internacionales. Luego, lo que sucede en África ha ido afectando de alguna manera la presencia norteamericana en América Latina y cuando digo presencia no significa que estoy rozando para que estén tropas norteamericanas aquí, no, por el contrario, sino cuando digo su presencia es porque ellos necesitaban estar aquí para tratar de mantener una relación con los países latinoamericanos en los términos en que estos respeten las democracias, respeten los derechos humanos tal como se establece en el espíritu que domina el mundo en estos días, en estos años, una vez que se acabó o se derrumbó la Unión Soviética se impuso el criterio de desarrollar un sistema político en el cual los derechos humanos prevalecieran y se convirtieran en un elemento dominante y universal, razón por la cual Venezuela e incluso signataria e incluso para rematar forma parte de eso de la constitución de la República Bolivariana cuando se establece que los derechos humanos son algo universal. Venezuela luego afirma del Tratado de Roma bajo la presidencia del propio presidente Hugo Chávez que dio carácter universal razón por la cual uno observa como una cuestión incomprensible, insólita que si hay alguien que llama la atención porque hay una violación, supuesta violación de los derechos humanos en un determinado país inmediatamente salta el presidente y dice que eso es injerencia, que eso es una intervención en los asuntos internos. Los derechos humanos tienen características universales. no son un patio interno de un estado o de un gobierno. Los derechos humanos son tan válidos en Venezuela como en Estados Unidos, como en Brasil, en Chile, en Perú y en Colombia. Por ello la propuesta norteamericana de castigar al gobierno venezolano de apuntar de señalarle la necesidad de respeto de los derechos humanos lo obligaba al gobierno venezolano a repensar su postura, a reflexionar con seriedad e enviar una delegación a Washington a negociar con los Estados Unidos para suspender ese decreto por cuanto el mismo lesionaba al país. Es verdad porque suena antipático. Venezuela es una amenaza para los Estados Unidos. Suena antipático. Pero como dije la vez anterior, más dañino fue ese decreto que en Washington en el año 58-59 impusieron para castigar al petróleo venezolano eso sí fue dañino y sin embargo Venezuela con cabeza muy fría mandó a unos funcionarios a negociar con los Estados Unidos para lograr como en efecto se logró la suspensión de ese famoso decreto. No. Pero en este caso el gobierno bolivariano se ha dedicado a huir hacia adelante, a correr y gritar esto es una intervención y con su látigo mediático utilizando el petróleo como arma política utilizando los recursos que generan de ese petróleo para asentar en varios países de América Latina toda una campaña orquestada para enfrentar a los Estados Unidos. Muy mal muy mal procedimiento por cuanto los Estados Unidos tal como hemos dicho no van a echar para atrás el decreto. Vino la secretaria de asuntos de Estado adjunta Roberta Jacobson y dijo que no lo iban a cambiar y luego también vino Shannon un diplomático Thomas Shannon un diplomático quien fue consejero en la embajada americana en Venezuela desde un buen tiempo conocedor de la realidad latinoamericana y particularmente la venezolana donde tiene muy buenos amigos vino a decirle prácticamente al presidente Maduro que no iban tampoco a suspender a quitar el decreto pero también le están pidiendo al gobierno que haga algo para que esto también se pueda negociar y ese algo forma parte de una postura política democratizante democratizadora en lo primero liberar a los presos políticos lo segundo respetar la libertad de expresión lo tercero no criminalizar a la oposición cualquiera que aquí diga algo contra una que otra política automáticamente es calificado de traidor a la patria descuálido de vendido al imperio etcétera etcétera ellos hacen mucho daño al gobierno del presidente Maduro que está atrapado pues en una madeja de irresponsables actitudes y el solo hecho que haya hablado frente al gobierno español en los términos que habló diciéndole pues que el gobierno español y el presidente Rajoy era un líder un político fascista racista no hace pues sino ahondar aún más la brecha entre Venezuela y el mundo ayer el congreso colombiano también obliga al presidente Santos a exigirle a Venezuela que respete los derechos humanos y que libere a los presos el mundo se está abriendo los ojos las realidades se están afloreciendo por todas partes señalándole advirtiéndole al gobierno venezolano ojo no pases ciertos límites porque te vas a ver afectado estás afectando a tu país a eso que Maduro llama eufemísticamente su pueblo cuando que todos somos pueblos en cambio para Maduro pueblos son los otros los que están con él los que no están con él no somos pueblos somos escuálidos somos enemigos de la patria etcétera 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 basta recordar cuando Maduro en calidad de canciller se metió se introdujo en la frontera con Honduras para tratar de meter como en efecto lo hicieron a Zelaya en la embajada del Brasil cometiendo una gran pifia por parte de Itamaraty y por parte por supuesto del gobierno venezolano luego la intromisión en un acto normal constitucional del gobierno paraguayo de destituir al presidente bueno el entonces canciller hoy en día presidente se vio filmado pues reunido con distintas personalidades promoviendo una salida que no fuera la constitucional la constitucional paraguaya así como la constitucional hondureña eso no fue injerencia eso no fue intromisión a esos asuntos internos cuando directamente estuvieras enviado a otro agente pero enviaste a tu canciller más claro no cante el agua como se dice el dicho hubo injerencia y hubo intromisión eso si lo fue en tanto que la llamada de alerta mediante este decreto y que eso se vio en la cumbre en la séptima cumbre de las américas no era sino la necesidad de llamar la atención de pretender obligar no en los términos de ser una obligación pero si en los términos de advertirle que un régimen democrático no puede violar los derechos humanos y si los violan existen mecanismos que puedan sustituirlo la asamblea nacional es un ejemplo por ello llama mucho la atención como se ha criticado la actitud del congreso del poder legislativo colombiano del poder legislativo español la decisión del poder legislativo norteamericano que fue un poco más allá por lo tanto queridos amigos el mundo está observando lo que pasa en venezuela el mundo observa las violaciones a los derechos humanos y el gobierno venezolano en vez de huir hacia adelante debe reflexionar debe abonar para una solución pacífica ponderada equilibrada se avecinan unas elecciones parlamentarias vamos a ver cuál va a ser resultado el gobierno tiene que mostrarse democráticamente tiene que mostrarse tolerante tiene que mostrarse reflexivo y no insultar no manejar ese lenguaje aunque dirán eso es un problema de las formas hay que decirle que en la diplomacia la forma es el contenido lo que se dijo ayer del gobierno español no es bueno es vergüenza para nuestro gentilicio jamás Venezuela se ocupó utilizó ese lenguaje tan pro cast tan so es para mostrar su diferencia con uno que otro gobierno ni siquiera en los momentos más tensos como fue cuando Colombia introdujo una fragata visilística en el Golfo de Venezuela jamás se oyó decir improperios ese lenguaje utilizar el lenguaje tan pro cast pugnás no por el contrario se bajó las tensiones justamente mediante un entendimiento diplomático eso es lo que Venezuela necesita eso es lo que este pueblo como lo llama Maduro requiere para mostrar de alguna vez que nosotros los venezolanos somos gente distinta que no somos un pueblo un pueblo grosero irrespetuoso falta de respeto sino que somos un pueblo respetuoso somos un pueblo amante de la paz pero amante de la paz también interna pero internacionalmente también así que mis queridos amigos no nos queda otra sino exigirle pedirle al gobierno venezolano que sea más respetuoso y que aproveche las enseñanzas de esta séptima cumbre para mostrar que somos un pueblo democrático que somos un pueblo tolerante muchas gracias y hasta una próxima Geopolítica 2.0 buenas noches ¡Gracias!